Este encuentro se llama Encuentro en Tiempos de Fragmentación y yo soy una defensora del fragmento. No postulo las unidades ficticias y discursivas muy típicas de las izquierdas, pero pienso que el fragmento solo puede florecer si trabaja la memoria comunal, si profundiza la reflexión que nos permita ser nosotros mismos a partir de la búsqueda de una raíz epistémica de nuestra alteridad, de nuestra diferencia. Por eso no postulo la unidad, postulo la articulación de diferencias. You see, this idea that philosophy is universal is a subtle, almost inadvertent admission that those who have power, have the power to create oneness out of pluriversality. Philosophy, given the fact that it arises from the living conditions of human experience, by virtue of this experiential diversity, different questions will arise and also different answers. Segunda obligación que tienen ustedes, romper con la idea de la gubernamentalidad. Saber que nosotros no estamos, estamos a favor del gobierno, es decir, que haya un gobierno de las cosas, pero no estamos a favor de la gubernamentalidad porque el conflicto es el corazón de la construcción de la emancipación. Y la historia se abre en sus posibilidades y no se cierra en una linealidad. Pero se abre a partir del conflicto, es cierto que eso puede transformarse en un desastre, pero uno podría decir algo así como que bien vale el riesgo. De lo contrario, el desastre es la momificación completa. Staying with the trouble requires making odd kin, that is, we require each other in unexpected collaborations and combinations in hot compost piles. We become with each other or not at all. That kind of material semiotics is always situated, someplace and not no place, entangled and worldly, this and not that. Alone in our separate kinds of expertise and experience, we know both too much and too little. And so we succumb to despair or to hope, and neither is a sensible materialist attitude. Nosotras reivindicamos el conflicto. Nosotras no queremos eliminar el conflicto, no queremos resolver el conflicto, sino que lo queremos abrir. Y nuestra metodología es abrir el conflicto. Y si abrimos el conflicto, nuestra base de trabajo no es el consenso, sino el disenso. ¿Quién piensa cómo le parece? Yo soy una persona polémica, ya me lo han dicho, pero me gusta generar polémica. Yo creo que está bueno, o sea, yo no abandono la idea, tengo más de 60, me formé a fines de los 60 a los 70, la idea de la importancia de la polémica. No para matar al otro, no para aplastarlo, porque de la polémica yo aprendo y si mis ideas no debaten con otras, se empobrecen. Entonces yo creo que hoy es necesario en las izquierdas, en los movimientos antisistémicos, reposicionar la importancia del debate, del intercambio de ideas. Eso no puede sino enriquecernos. En Bolivia we can stay 72 hours just discussing things. Es como diría la Aymara, el cóndor vuela con dos alas, ¿sí? Una cosa es la expresión formal y otra cosa es esta práctica organizativa de construir confianza, y vuelvo a decirte, es la formulación yo más sintética que he podido decir, ¿no? Donde siempre tratamos de establecer cómo cultivamos cercanía. ¿Cómo gestionamos distancia? Pero, ¿cómo cultivamos cercanía? Sin conflicto no hay emancipación. Y en el momento en que nosotros le tenemos miedo al conflicto, hemos entregado todas nuestras armas. La gubernamentalidad la pone en marcha Samuel Huntington, la trilateral, el consenso de Washington. Eso es pura gubernamentalidad que es cuidado, seamos buenos, no hay conflicto. Y la mentira que se van a encontrar ustedes va a aparecer en este seminario mil veces, es, después de la gobernabilidad, empezaron a hablar de la gobernanza. Y la gobernanza es, no hay ningún conflicto fuerte, lo podemos solventar todo, ¿por qué? Porque ellos ya han ganado y ya no se pone en cuestión el sistema capitalista. Y como no se pone en cuestión el sistema capitalista, vamos a sentar a discutir. Entonces, nosotros le apostamos a una construcción de poder desde abajo y a prácticas políticas diferentes en nuestros movimientos sociales y políticos. Prácticas políticas horizontales, incluyentes, que estén muy abiertas a entender esa diversidad con todas sus voces que tienen procesos y experiencias diversas en organización, demandas, en exigencias, en perspectivas de qué Honduras queremos refundar. Y yo creo que ahí se diluye si solo toda esta propuesta refundacional y de construcción de poder desde abajo se diluye si solo se le apuesta a la vía electoral. Para mí, democracia es sustituir relaciones desiguales de poder por relaciones de autoridad compartida. Y eso es tanto en la familia, en la comunidad, en la escuela, como en todo lado. La democracia no es un sistema político en el cual todo el mundo tenga que estar de acuerdo. La mejor democracia es aquella que admite el máximo disenso posible sin que aquello acabe en violencia. Por lo tanto, la innovación, el conflicto es típico de la democracia. Y por ello hemos dicho, compañeros, el poder debe tener el pueblo, no los gobernantes. ¿Qué hemos hecho en estos últimos tiempos? Dar todo el poder a los gobernantes. ¿No es cierto? Es como un cheque en blanco. Vamos a votar y quedan con el 50-60% de nuestra decisión. ¿Van a tomar decisiones? No nos toman en cuenta. Cuando salimos nosotros a decir oiga, ¿ha tomado mal decisión? Mandan policías, mandan militares. Y ahora pues resulta muy difícil encontrar algo que en política es muy grave, que es no construir un espacio común para poder resolver algo que es inevitable en democracia, que son los conflictos, pero al mismo tiempo es necesario encontrar un espacio común para resolverlos sin violencia. Yo a veces trabajo con conceptos de violencia que podrían parecer contradictorios, porque me parece que esa estabilidad es una violencia. Por ejemplo, ¿no? Que ahí hay, pues ahí instalar una cierta estabilidad como la verdad o la historia, eso me parece una violencia brutal, porque nos condena a quedarnos para siempre detenidos. Nosotras hemos desarrollado muchísimo la diferencia entre violencia y agresividad. Nosotras reivindicamos la agresividad. Reivindicamos el grito, reivindicamos el no, reivindicamos la rabia y diferenciamos la agresividad de la violencia, que es la eliminación, la destrucción, la humillación del otro. Pero que nosotros sabemos que la única manera, por ejemplo, de contrarrestar en este momento el avance del neoliberalismo, de la impunidad, del golpismo, de la violación permanente de derechos humanos, es con la lucha social, es con la organización del pueblo construyendo poder desde abajo, desde otra perspectiva, desde otro concepto. Por ejemplo, el concepto del poder. ¿Por qué? Se piensa que el poder solo está en ganar el Ejecutivo. Y nosotros hemos dicho, pregúntenle a Mel Zelaya si tuvo el poder siendo presidente. Le dieron un golpe de Estado. No tenía el poder. ¿Quiénes tienen el poder? Los gringos, las transnacionales, los organismos financieros y 25 familias y el Ejército. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hay que construir, hay que sostener el poder en el pueblo. ¿Por qué? Cuando los gobernantes se equivoquen, con el poder en el pueblo, levantamos y le frenamos. Eso necesitamos hacer aquí, en Cotopaxi, y en el Ecuador, compañeras y compañeros. La liberación de los pueblos, desde nuestras visiones, no lo hace un partido, sino que la hacen los pueblos, los movimientos sociales, políticos, incluir toda su diversidad, toda su riqueza, que no debe ser debilidad, sino que al contrario, debe ser la fortaleza de los movimientos, como la resistencia en Honduras, que tiene una particularidad especial, que es muy diversa, que lo hace a la vez muy compleja. Ahora, yo, entre oprimidos, indudablemente hay puentes que tender, pero hay grandes homologías. O sea, por ejemplo, la pulsión comunitaria, la apuesta por la solidaridad, la reciprocidad, no es privativo de unos grupos indígenas. Esos movimientos de mujeres, de abajo, que se ellos, son increíblemente coherentes en ese terreno. Entonces, son culturas homólogas que tienen que enfrentarse con esta otra episteme con la cual tienen que convivir creativamente. Es por eso que estoy interesado en esta pregunta, en qué términos podemos hablar. Porque en mi experiencia, cuando los aboros y los canadienses se sientan a la mesa de los otros, se desplazan a los otros. Tenemos un frame de referencia y otro frame de referencia y hay un desconnecto. Y, of course, ese desconnecto es un legado de la colonia. Porque yo veo la colonia como un proceso extendido de deslizamiento de la relación. Si es con los lugares donde vivimos, o con nuestro cabeza y nuestro corazón, o con gente que se ve diferente de nosotros. Y así, todo el mundo ha sido colonizado. No importa qué color tu piel es o dónde eres. Así que tenemos que sentarnos y pensar en esto. Y entonces, un aforismo que yo he elaborado para responder a esa pregunta es el siguiente. Lo decolonial es una moda. Lo postcolonial es un deseo. Lo anticolonial es una lucha cotidiana y permanente. Yo estoy con la lucha, vengo luchando contra el colonialismo y con la hermandad patriarcal colonial, contra esa hermandad patriarcal colonial. me hace falta el deseo, me hace falta un deseo. O sea, quisiera que nuestras sociedades pudieran decir somos postcoloniales, pero no por decirlo automáticamente va a ocurrir. Por lo tanto, yo me paso la moda. Un momento muy importante para las personas como yo de ir fácil en el espíritu crítico y de ir grande en el espíritu afirmativo y de trabajar con el espíritu Pero te aseguro, muchos de mis colegas y colegas en el más radical en las cosas no se sienten así. Yo decía en la tarde que hay que ser una crítica de nuestra crítica y no ser una crítica de nuestra crítica, una crítica a las armas con las que criticamos. No está Felipe Quispe, pero es como en el caso de Felipe Quispe lo diríamos. Felipe Quispe puede ser un guerrillero, pero un guerrillero que no sabe, no conoce de memoria los mecanismos de su arma, es un mal guerrillero. Si nosotros no conocemos los mecanismos de nuestras armas teóricas, nuestra propia situación social, aquello que nos condiciona para formular crítica, estamos entrando a una lucha en la que podemos pisar terreno del esnable, porque no nos estamos atreviendo a ver ese terreno del esnable. Creo que no conviene confundir y no conviene confundir si seguimos empecinados entre la transformación social, ensayando maneras políticas de hacerlo, ensayando impugnaciones económicas, pero tratando de compartir y de coproducir un objetivo común de transformación social, no conviene perder de vista los comos, nunca, porque en el como, en esta forma, se va produciendo también el contenido de lo que enuncias. Y creo que es un ejercicio político en el que todos tenemos que trabajar cómo hacemos para verdaderamente pensar más allá de estos conceptos bastante descafeinados, a veces de la interculturalidad o de la multiculturalidad, que verdaderamente somos compañeros y hermanos y que por lo tanto todos estamos por la lucha de una vida digna contra las agresiones y que todo sirve, sirve la fiesta, sirve la teoría, sirve la radio, sirve la televisión y que, bueno, creo que también si todo sirve y si somos compañeros entonces hay que también comprender los distintos niveles de lucha. que tú no puedes delegar la política, tú no puedes delegar lo que tiene que ver con tu día a día, porque entonces si lo delegas todo te quedas desarmado cuando las cosas vienen mal dadas, y al final hay algo que yo le cuento a mis alumnos, entender el mundo de la política es hermoso, entender cómo funcionan las cosas es hermoso y decía Alexander von Kumball que una de las mayores satisfacciones que tenemos los seres humanos es entender las cosas. Sin la menor duda, déjame hacerte una pregunta que puede ser o tonta o esencial tú escoge, ¿qué es la política? La política es autoayuda colectiva en un mundo donde nos están planteando de alguna manera que vayamos a lo nuestro, que seamos empresarios de nosotros mismos, que compremos un libro de autoayuda para solventar nuestras insatisfacciones, la política es autoayuda colectiva. Y si pensamos lo político como trama y no como sujeto individual de representación sino como una serie de relaciones y de estrategias entonces uno podría comprender podría acercarse a una interpretación no estadocéntrica de la política. O sea, la política no es únicamente aquella que tiene como horizonte tomar el Estado y transformarlo. Ese no es solamente el horizonte. Y la política de alguna manera es la gestión de ese anhelo de igualdad. Por eso cuando la política es democrática ese anhelo de igualdad se convierte en algo dialogado, en algo pacífico, en algo que nos llena de alegría. Por eso la política que a menudo es como el rostro de la maldad, del cinismo y de la mentira cuando lo protagonizan los pueblos se convierte en algo que nos llena de alegría. Cuando verdaderamente se sabotea el poder se viven como fiestas y esas fiestas después derivan en momentos de realización espiritual de distintas maneras. Como te digo, yo lo he visto pasar la rebelión de Atanasio Tzul la que se celebra en mi comunidad se celebra con una misa con un culto y con un baile. Y hay gente que va a los tres. Lo que has estado haciendo en Evergreen en muchos contextos es unir la cultura, la artes, la ciencia, la cultura y la política para producir personas que son responsables, que son responsables, que han cultivado la capacidad de responder al mundo actual de vivir y morir bien, así que para hacer posible un flujo y que esto nos permita identificarnos con aquellos elementos del entorno físico, de la tierra, de la pacha, que nos permitan recuperar nuestra capacidad de dar y de cuidar la vida. Ahora es la vez de nosotras pensar cómo hacer política, por dónde hacer política de una otra forma y recuperar formas de politicidad que la vida de las mujeres tenía, pero que perdió en el tránsito hacia lo que llamamos la colonial modernidad. Pensar la rebeldía como una como una brasa que una vez que se ha apagado el fuego debe ser arropada con cuidado, guardada, cuidada y en esa ética del cuidado tenemos creo las mujeres un papel muy importante junto con aquellos indígenas y aquellas mujeres indígenas que están manteniendo en sus comunidades la reproducción cotidiana de la vida y contaminar al mundo masculino con esa ética del cuidado y del amor que nos permita hacer una articulación desde abajo para luchar contra el autoritarismo. Tenemos que traducir ideología en lo que llamo política concreta que es política concreta concreta. No estamos aquí o nuestra ideología es no decir cuál es la idea que tenemos de justicia pero tenemos el trabajo para producir justicia para producir educación para producir comunidad debemos quizás postular que ya no hay que luchar por naciones sino por regiones que no hay que luchar por provincias o departamentos sino por cuencas de ríos y por acueductos y por lugares donde florece la vida ecosistemas que no podemos postular cadenas de valor sino que tenemos que mirar las cadenas de montañas y el proceso de deshielo. Cada quien actúa de acuerdo a lo que a su propio proceso ideológico y conciencial pero aquello que nos une si no es el consenso es el pacto ético. ¿Sabes cuál es nuestra última pregunta del tercer día? ¿Cuál es missing aquí? ¿Cuál no invitamos? Y Eric es la más fascinante parte de los workshops donde las personas se sentían privilegiados porque estaban aquí y estaban aquí aquí y y y y y y y no no piñan ¿Quién absent y debería estar aquí con nosotros y y y y la lista de movimientos y organizaciones que ven que tal debes underestim so again by bringing them together we raised incompleteness they were not aware of those because they were en fact being integrated part of the articulation but once there and once in view of the discussions they see how many people could have benefit we miss these and that Gracias.